Ha sido, está muy interesante, esto empezó en una iniciativa de amigos para reunirnos, para dar un ejemplo a nuestros hijos, a los muchachos, para reunirnos porque todavía a nuestra edad, más de 40 podemos seguir jugando y con la intención de reunirnos, de integrarnos y dar un ejemplo a la sociedad y a la juventud. Toda la vida hemos estado ligados al deporte y más que nada queremos poner un granito de arena hacia el incentivo para que la juventud aprenda de nosotros, que a pesar de los 64 años, hoy todavía estoy en el campo de juego haciendo deporte y demostrándoles que cuando hay deporte prácticamente la salud va de por medio, como bien decía, la mente sana, cuerpo sano, cuerpo sano, mente sana. Más bien es una integración de los pueblos, creo que lo importante del deporte es el que nos une, a través de esta actividad conocemos nueva gente, nos interactuamos tanto en el deporte como en la parte social y eso es importante estos encuentros, especialmente con nuestras categorías que son ya de mayores y tratamos en lo posible de que esto sea una fiesta deportiva. Hermanarnos detrás de un balón, que esa es la intención de las personas que ya prácticamente hemos pasado una etapa de nuestra vida, que en su momento fuimos deportistas seleccionados de nuestras parroquias, de nuestros cantones, y hoy la iniciativas ha nacido pues desde algunos espacios importantes como es desde Girón también, entonces por eso hemos armado este campeonato para poder distraernos, para poder divertirnos y para poder seguir activos en el campo del deporte. Cada 15 jugamos nosotros, el 24 de este mes pues obviamente jugamos en nuestro cantón, hacemos de local, Master Warrior hace de local, de cual hace la cordial invitación a toda la ciudadanía, a todos los que gustan de este lindo deporte, hacer uso, hacer la visita que vamos a tener unos bonitos encuentros ya que se genera un clásico tanto el equipo de Alfredo Toledo como nuestro equipo. El primer partido se juega a la 1 y 10 de la tarde, el segundo partido 2 y 40, el tercer partido 4 y 40 de la tarde. Claro, la intención es esa, es estar en diferentes canchas, hemos estado en la Unión, hemos estado en la Asunción, también estamos aquí en Girón, en el sector del Pongo y en Santa Isabel también es donde hacemos nuestros encuentros deportivos. Hacerles la invitación no solo a la familia sino a toda la gente de cada uno de nuestros equipos, ojalá en el próximo que hagamos estemos representados por más equipos de los cantones de la Cuenca de Jubones. Ya en la cancha tenemos, se sube nuestra adrenalina pero luego baja, estamos como grandes amigos. Una hermosa oportunidad para todos los mayores de 40 años, a la iniciativa del Nayo, del compañero que recién pasó y nos hace vernos todavía jóvenes que todavía estamos listos a seguir jugando y practicando el deporte que nos gusta a nosotros. Está muy apretado el torneo en cuanto al puntaje, hay una diferencia de dos o tres puntos del primero al último, esta es la octava fecha, a falta de dos fechas, clasificamos cuatro de seis, vamos a reunirnos para ver dónde jugamos las finales.